Resumen semanal Nuestras autoridades electorales aprobaron el registro electoral con 13.736.314 electores para las elecciones generales 2025. Realizamos los colegios electorales que designaron a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados GAD ante el Consejo Nacional de Competencias. En colaboración con la OEA y el Gobierno de Canadá, realizamos un taller para fortalecer las capacidades de los funcionarios electorales en la lucha contra la desinformación. El sábado 17 de agosto culminó el acompañamiento y asistencia técnica del CNE en las elecciones primarias de las organizaciones políticas a escala nacional. La acreditación de observadores nacionales para las elecciones de 2025 tiene un nuevo periodo. La acreditación de observadores nacionales para las elecciones primarias de los gobiernos autónomos descentralizados.